Música Estoy aquí en Escardú, en una zona muy especial, en el lago Sapara, un paisaje espectacular. Música Llevo ya cinco días en Pakistán y bueno, fueron todos sorpresas porque llegamos a la ciudad y era el diluvio, algo que pues en veces anteriores que estuve aquí pues nunca había visto llover en Islamabad. Música Eso pues trajo sus consecuencias, no pudimos coger el vuelo a Escardú, tuvimos que venirnos en autobús y ¿qué pasó? Pues que todo lo que era agua abajo en la ciudad, arriba en los puertos, pues a cuatro mil metros era nieve. Música Música Estamos aquí en este fuego calentándonos un poco y a ver qué pasa, no sabemos si tendremos que pasar la noche aquí. Música 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 Y al final pues llegamos a las doce de la noche a Chilas, dieciséis horas metidos en el autobús, la verdad es que fue toda una aventura. Vamos a mirarlo por el lado positivo, que tocamos altura sin querer unas horas y ayer pues bueno, el tiempo ya ha cambiado, hoy hace un día también espectacular. Música Y mañana nos vamos a Ascole, tenemos que coger el yi para irnos a esa zona y yo creo que ya encontraremos pues la pista perfecta, que no haya ningún corte y ya desde allí empezaremos a caminar para acercarnos a la base de la montaña y deseando estar allí. Música